¡Hey! Muy buenas a todos chavales, aquí Nambet al aparato y hoy estamos con la review de Super Time Force para Xbox One. Actualmente está gratuito para Mimbros Golf durante un tiempecillo, creo, durante dos semanas me parece que es. Y bueno, vamos a ver todo lo que trae este juego. La verdad es que, bueno, tampoco es que traiga demasiadas cosas. Por ejemplo, el multijugador ni hablamos porque no trae multijugador. Solo podemos jugar un jugador. Y bueno, al principio del juego nos va a empezar como una especie de, digamos, de prólogo o de tutorial, mejor dicho. Donde nos va a enseñar cómo funciona cada personaje, con los cuatro que vamos a empezar al principio. Cómo funciona cada personaje, cómo va un poco la dinámica del juego y ese tipo de cosas. Luego vamos a pasar a lo que sería como una, la sala principal donde nosotros vamos a elegir las diferentes misiones. Vamos a ver a los personajes que tenemos desbloqueados, sus armas, los coleccionables que vamos a ir consiguiendo, medallas que nos van a ir dando al terminar las misiones. Y bueno, también deciros que cada mundo que tenemos disponible para jugar, trae entre, digamos, entre tres y cuatro capítulos en su interior. La verdad es que el juego está bastante bien, en mi opinión. A veces es un poco caótico, pero bueno, mola bastante. Además, cada personaje tiene diferentes modos de disparo. Tiene dos modos de disparo, tiene el modo normal y luego tiene un modo que se carga, que es mucho más potente. Cada uno de los jugadores tiene el suyo. A medida que vayamos por cada pantalla vamos a ir desbloqueando personajes que nos vamos a ir encontrando. Lo divertido a veces de esos personajes que tienen nombres famosos, pero cambiados un poquillo. Tampoco voy a adelantar nada, por si lo jugáis, para que sea un poco sorpresa. Y bueno, la verdad es que cada mundo, cada pantalla que nos vamos a encontrar va a ser diferente. Van a aparecer más los diferentes, va a ser un entorno totalmente diferente y la verdad es que va a estar bastante bien. Y bueno, en definitiva, esto es todo lo que trae el juego. La verdad es que el juego es bastante largo. Por cierto, se me olvidó decir que también trae bastantes logros. Para aquellos que les mole hacer logros y conseguirlos todos, la verdad es que está bastante bien. Y bueno, prácticamente esto es lo que trae el juego, no trae nada más. Ya sabéis, si queréis ver el análisis completo, pasaros por Total Game. De todas maneras, os pondré el enlace una vez esté realizado. Si queréis preguntar algo, tenéis alguna duda, pasaros por mi página en Facebook, dejadme un comentario, Twitter, por Total Game. Y así que nada, chavales, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!